Y a continuación vamos con el drama, el drama de muchos peruanos que quedaron atrapados en medio de un paro agrario, correcto, en Ica, en esta parte del Perú. Se entendía y se entiende perfectamente la manifestación de miles y miles de trabajadores agroexportadores que quieren y luchaban en este momento por mejores condiciones, pero hay historias detrás de esto. Algunos de los que quedaron varados tuvieron problemas médicos y algunos de ellos pudieron pasar, sin embargo muchos otros se quedaron y tuvieron que tomar la decisión de salir y caminar decenas de kilómetros para poder llegar a Lima a pie. Miles y miles de soles, si no millones, en mercadería perecible, perdida y días de sufrimiento para conductores que ya no tenían ni alimento ni agua. Esta es una crónica preparada por Libero Velotti. En Ica la tregua llegó después de cinco largos días en los que se logró derogar bajo presión la ley de promoción agraria que según los agricultores del sur y norte del país, atentaba en contra de sus derechos laborales. Está entre 39 y si haces destajo y no llegas, 15 soles, 12 soles, 8 soles, y si te votan a las 9, 8 de la mañana, te vas con 5 soles, señores, ¿qué es eso? Ellos tienen más plata que nosotros y mira el pueblo que nos morimos de hambre. Pero a la vez, en el sur hubo muchas historias que se escribían paralelamente a las protestas. Cinco días en los que se padeció cansancio, hambre, sed y penurias, todo bajo el incandescente sol iqueño. El asfalto ardía durante todo el recorrido. Rodeados de kilómetros de desierto, los más osados caminaban desde Ica para poder llegar a sus destinos. ¿Caminando desde Ica? Desde Ica venimos caminando porque no hay paz. ¿Más o menos 40 kilómetros? Sí, más o menos. ¿Han salido en la mañana? En la mañana me salió a las 3 de la mañana y no nos quiere recoger porque hay taxis que están haciendo acá. El colectivo está cobrando hasta más allá, hasta... Acá nos hacía ahí hasta sitio 30 soles, 20 soles. ¿Por persona? 25 soles, sí, por persona. Hasta moto está cobrando 25 soles por persona. Nos ha dicho en Andes y justamente nos hemos caminado. Tenemos plata, ahora ya cuatro días estamos parados allá. No hay paz. Y solo, mira, 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 otras personas que han agarrado una moto, dos personas han sumido a una moto, bueno, ellos han tenido la suerte, pero ellos se van a quedar en la tranquera que está acá a 5 kilómetros, nadie pasa. Cuando encontramos a Ángel Vázquez y a su esposa, ya habían recorrido 40 kilómetros a pie. Cargaba en su espalda su pesada maleta, pues de tanto jalarla sobre el asfalto, se le derritieron las llantas y no podía abandonarla en el camino. Se malogró la llanta por traerla en la pista. Sí, sí. Sí, se quemó. Mire, se derritió. Sí, porque el calor mismo... Imagínese. Unos kilómetros detrás, este hombre, como muchos otros, hacía lo mismo. Su plan era llegar hasta Huancabelica el lunes para acompañar a su esposa en el nacimiento de su primer bebé. Sin embargo, por el cierre de la carretera, no pudo lograrlo y aquí lo vimos decidido, caminando con el anhelo de pronto tener a su hijo en brazos. ¿Desde Ica caminando? Sí. ¿Cuántos kilómetros ya habrá caminado? Por lo menos 40, 44, 40. ¿Ha salido en la mañana? Claro, en la madrugada. Imagínese, ¿qué urgencia tiene llegar a su destino? ¿Hasta dónde va? Hasta Huancabelica. ¿Tiene que llegar a Lima primero? Ya. Luego de cinco días detenidos en contra de su voluntad, cientos de pasajeros de buses interprovinciales se aventuraron en el desierto para dejarlo todo en un intento por llegar, lentos pero seguros, a su destino. Por lo menos unos 40 kilómetros estamos caminando. Imagínese, casi una maratón completa. Claro, obviamente. Y con este sol todavía. Deshidratados todos. Y cargando los paquetes. Estamos críticos, no hay agua, no hay comida, no hay nada. ¿Han salido huyendo de allá? Sí. ¿No les quedaba de otra? ¿Cinco días atrapados? Imagínese, desde el lunes quedarse acá. ¿Cinco días atrapados? Así es, el día lunes. Antes de llegar al corazón de las protestas en ICA, encontramos al menos ocho piquetes, algunos con trabajadores agrícolas, vigilando incesantemente que nadie entrara o saliera, a menos que haya un motivo de fuerza mayor. Pero otros eran formados por grupos de transportistas que tenían mucho que decir. Y no tenemos que comer, ni que tomar. Imagínese. Acá ni siquiera el Estado se preocupa por la pérdida de los transportistas. ¿Qué hacemos? Acá los compañeros pasamos hambre, pasamos sed. Si no son los autos que, gracias a Dios, tienen buen corazón, nos invitan a una botella de agua. Si no, acá estuviéramos parados en la nada. Claro que no. Ni siquiera tenemos tan índice. Están, bueno, cocinando lo que hay. Lo que hay, el compañero Willy nos ha portado con la papa y el camote. Hay alguien aquí que se le hayan malogrado los productos de fruta. Había tenido un compañero que se le ha malogrado las 30 toneladas de pota. Estaba con helada, estaba llevando patana, pescado y frutos helados que con helado del hielo y ahora ya estaba pudiendo ese señor. Eran kilómetros enteros de camiones detenidos que transportaban todo tipo de mercancía. Por eso había tantos conductores hambrientos, exigiendo que no se les deje de lado. Acá queremos, todos los transportistas estamos pidiendo que por favor el Estado le dé solución a este problema a los agricultores. ¿Por qué? Porque acá nosotros estamos, estamos por falta de agua, comida y nosotros también queremos haciarnos. ¿Qué lleva usted? Mineral. ¿Qué lleva usted? Pescado. ¿Usted? Combustible. ¿Combustible ahí? Papel higiénico. Papel higiénico. De todo, muchas cosas. Pescado, pescado ya se malogró. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos, vamos. Las protestas de trabajadores agroindustriales en la zona de Chao, provincia de Virú, en la Libertad, acabaron con la muerte de uno de los manifestantes. Jorge Jenner Muñoz Jiménez, de 19 años, recibió un proyectil de plomo disparado por un arma de fuego en extrañas circunstancias que hoy continúan siendo investigadas. Afortunadamente, en Ica la situación nunca se salió de control, pero a pesar de eso, la mercadería de muchos comerciantes, valorizada en miles de soles, se perdió de manera irremediable. Señor, nosotros votamos desde lunes a las nueve de la noche. No es justo, mire. Tenemos invertido más de 50 mil soles, señor, ahí. Los dos carros, mire, aquí. Cada carro tiene 20 toneladas, maestro. No, pero esto no llega al final del día. No, no, no. Ya votamos ya, señor. Ayer cuando hemos estado por Pozo San, ya hemos votado. Toda la verdura, señor. A lo largo de la interminable fila de vehículos, las verduras y frutas en descomposición que habían sido desechadas formaban parte del panorama. Tenemos coliflor, tenemos caigo, mire, todito podrido, maestro, mire. Mire, tenemos más de 25 docenas de coliflor que hemos votado y sigue la coliflor pudriéndose. No es justo, maestro. ¿De dónde la han traído? Desde Lima, maestro. Lima y Cañete. Vamos hacia Nazca. Tenemos cinco días votados. No dormimos como debe ser. No comemos como debe ser. Esto tiene que llegar el lunes. El día martes, señor. El hielo de este camión que iba a utilizarse en pesquería estaba a punto de convertirse en pérdida total. Esto estaba repleto de hielo. Claro, tenía más hielo. Esto ha bajado bastante ya. Mira, ya no queda casi nada. Se derritió casi por completo. La que había, no había toneladas de hielo, tenía caído. Luego de cinco días, mire lo que queda. Ajá. Quedará una tonelada. Bueno, bueno, bajó a tres toneladas, cuatro toneladas más. De nueve que tenía prácticamente. ¿Con qué fin está este hielo? ¿Para qué sirve? Para la pesca, para el bonito. Bueno, todo se perdió. Claro, se perdió todo. Pero todo esto a los protestantes no los ablandaba. Siempre estuvieron firmes en sus convicciones. Sin embargo, hicieron algunas excepciones para el paso de ambulancias y personas con urgencias médicas. Mi cuñada está gestante y a la vez el bebé y no encontramos dónde dar de comer y nosotros queremos pasar. No es justo. Nosotros podemos, como adultos, podemos aguantar, pero los bebés no aguantan. Acá mi cuñada tiene que llegar a Lima para que se haga chequear. Está embarazada y más un bebé de un añito. Y su embarazo es seis meses y no puede estar mucho tiempo así. Y para dar de los alimentos a los niños, ¿de dónde? Lo que no pasó con los demás pasajeros y transportistas que tuvieron que esperar a que la huelga termine recién el viernes por la noche. ¡La huelga continúa y no hay solución! ¡La huelga continúa! Y no hay comida. Desde ayer estamos avanzando desde el fondo para ver si vamos a encontrar comida. Estamos a agua. No hay agua ni nada. Sin comida estamos, por favor, que nos dejen pasar, por favor. Estamos sin tomar desayuno, nada. Nos ha invitado agüita. Con esa agüita estamos, ¿qué? Si no estamos más de cinco días acá esperando y no hay pase, no hay solución hasta ahora. El momento que nosotros ya no tenemos nada ni para comer ni nada, ya toda la plata se acabó y no estamos haciendo aún trabajo. No podemos ni ir, ni poder llegar al trabajo. Ni siquiera pueden asearse, no pueden nada. Estamos sin lucharnos, sin desepillarnos, nada, nada. Fueron días de mucha tensión y de una presión popular que no se detuvo hasta que se logró lo esperado. En los próximos días se esperan conversaciones nuevas entre el gobierno y los trabajadores agroindustriales para conocer el futuro de sus nuevas condiciones laborales. ¡No hay solución! ¡La huelga continúa! ¡No hay solución! ¡No hay solución!